En mi casa pueden decir lo que queráis. El otro día fuimos a un colegio, una chica, hace un poco de función, y era en el colegio español, y que se acercaron a ver. Y con un colegio, que se acercaron a la parte superior de la región. Y que se acercaron a la exposición, y que se acercaron a la exposición. Gracias. Gracias.